Muy bien, hemos estado escuchando parte de este informe realizado por nuestra compañera Carla Cieza. Una situación sumamente preocupante, una escalada de violencia que como bien señalábamos se da a nivel nacional y por supuesto que Guaral también sufre estos índices de criminalidad. Hemos estado conversando también con algunos ciudadanos y nos han contado los casos de extorsión, el gota a gota. El número de policías en realidad es muy pequeño para el número de habitantes, son 200.000 habitantes me parece en la provincia de Guaral y los policías no se dan abasto, hay sicariato, hay criminalidad, pero ¿qué están haciendo las autoridades? Se lo vamos a preguntar a Fernando Cárdenas, que es el alcalde provincial de Guaral, de esta hermosa ciudad además. Fernando, ¿cómo está? ¿Cómo está, señora Cárdenas? ¿Cómo está? Muy buenos días, María Fernanda, amigo. Por favor, darles la bienvenida a Guaral, contento de tenerlos acá y saludar a los televidentes y seguidores del programa Habla Perú. Cuéntenos un poco sobre el tema de seguridad, porque estábamos viendo justamente que hay una preocupación constante, sabiéndose que Guaral además es una cuna de emprendedores, de empresarios, de ganaderos, agricultores. Sí, exactamente. Mira, Guaral es una ciudad donde su actividad económica principal es la agricultura, el comercio. Y el tema de inseguridad ciudadana no solamente es a nivel nacional, ¿cierto? Pero la provincia de Guaral se ha vuelto muy peligrosa en estos últimos años. En ese sentido, nosotros estamos trabajando desde el COPROCE, que es el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, articulando con todas las instituciones, los actores sociales de nuestra comunidad, especialmente con la DIPOL, que es la División Policial de la provincia. Hay un nuevo coronel, el coronel Laureano, con quien estamos coordinando, articulando, para establecer estrategias adecuadas y precisas para intervenir, para actuar contra la delincuencia. En Guaral hay mucha delincuencia, hay temas de sicariato, de extorsión, trata de personas, y esto es casi incontrolable. Como lo refirió nuestro amigo, Guaral, para toda la provincia, que tiene más de 200 mil habitantes, tiene menos de 400 policías, imagínense. Y para Guaral específicamente menos de 200, para el distrito de Guaral. Y Guaral tiene 12 distritos, entonces tiene que repartirse el número de efectivos policiales. Hemos estado en el Ministerio del Interior el año pasado, conversé personalmente con el Ministro del Interior, y bueno, le solicitamos incrementar este número de efectivos policiales. ¿Qué le respondió? Bueno, nos pedimos 100, nos dijo que nos iban a enviar 50, y sí cumplieron parcialmente, porque enviaron 30 efectivos policiales, lo cual es insuficiente, pero al menos enviaron, ¿no? Enviaron 30 más. También tenemos deficiencias en cuanto a las cámaras, las videocámaras en nuestra ciudad. Cuando ingresamos a la gestión el año pasado, encontramos nueve cámaras de bioseguridad de la municipalidad, imagínense, nueve cámaras operativas. Ahora ya hemos incrementado a 25 cámaras, tenemos un proyecto de seguridad ciudadana, que consta en la implementación de 150 videocámaras, implementaciones de puestos de auxilio rápido en las zonas de mayor incidencia delictiva, más camionetas, motocicletas de serenazgo. Bien, alcalde, para cambiar un poco también de tema, abordar distintos puntos también, cosas buenas, problemas que también ocurren en Guaral, la situación de la agricultura. Si bien es cierto, Guaral es una ciudad de emprendedores, también es la ciudad de la agricultura. Con respecto al clima, los cultivos se están viendo afectados y también hay otro punto que poder tocar en el tema de la agricultura y es que, por ejemplo, lo que señalan los agricultores es que la urbanización estaría perjudicando los cultivos, la venta de los terrenos, digamos. ¿Cómo se está haciendo para, de alguna manera, en este lado, en este tema en particular, no perder esa identidad que tiene Guaral? Claro, mira, Guaral siempre ha sido denominada el capital de la agricultura, ¿no? Siempre es su actividad principal en la agricultura. Sin embargo, en los últimos años ha habido un crecimiento excesivo e informal de las lotizadoras, ¿no? Y tiene mucho que ver acá, por ejemplo, los agricultores, sus productos son muy baratos, ¿no? Entonces, ellos ven en la obligación a vender sus tierras. No todos, algunos, ¿no? Venden sus tierras, empiezan a lotizar informalmente algunas empresas y que, lamentablemente, en los últimos años se ha visto todo esto. Sin embargo, nosotros, en esta gestión, no estamos habilitando, no estamos dando autorizaciones. Es más, estamos sancionando estas empresas informales que vienen a engañar a la gente porque vienen personas de otros lugares a comprar quizás una casa de campo, un terreno. ¿Y en qué porcentaje ha crecido esa lotización que viene justamente gente de afuera a querer vender las parcelas o los terrenos de Guaral? Mire, exactamente no tengo el porcentaje, pero es considerable, es considerable. Y eso, eso es algo que preocupa. Nosotros, como usted dice, tenemos que recuperar nuestra identidad, capitales de la agricultura. Por eso hemos puesto un pare, un stop a este crecimiento informal de estas lotizadoras. Es más, nosotros hemos implementado una página web donde la persona que quiere comprar terrenos en Guaral puede ingresar y puede ver cuáles son las empresas que están formalizadas, ¿no? Y también figura en las zonas de alto riesgo, porque hay muchas lotizadoras informales que están lotizando en áreas de mucho riesgo. Entonces, para que las personas sepan y tengan cuidado en adquirir estos terrenos en cualquier lugar, pueden entrar a esa página. Bien, alcalde, acompáñenos para ver el siguiente informe que habla sobre el megapuerto de Chancay, muy importante además para la región, por supuesto para el Perú, porque se va a convertir en un hub importante a nivel internacional, con una inversión que supera los 3 mil millones de dólares. Y vamos a ver lo que significa, porque se tiene pensado además que la inauguración sea con el propio presidente de China. Así que no es nada por qué descartar, de alguna manera, más bien destacar, porque es un importante proyecto que está próximo a inaugurarse. Y que sería en noviembre, ¿verdad? Esta inauguración, noviembre de este año, un proyecto muy ambicioso. Así que vamos a ver y conocer un poco más sobre la importancia que tiene este megapuerto de Chancay. Cerca de 1.500 personas trabajan ininterrumpidamente en esta mega obra, el puerto de Chancay. Pero de manera indirecta se espera dar trabajo a más de 7.000 personas. En los próximos minutos usted podrá conocer todo lo que viene significando la inversión en este megaproyecto que apunta a convertir el puerto de Chancay en el área Hop de Sudamérica. Su ubicación en la costa de Guaral, cerca a la vía Panamericana, solo 60 kilómetros de Lima, y la profundidad de sus aguas ideales para recibir a los buques más grandes del mundo, hacen que este futuro puerto apunte a ser el más importante de la región. Tras dos horas de viaje desde Lima, llegamos al área en obras. El uso de accesorios de protección es obligatorio. Mario de las Casas, vocero del consorcio a cargo, asegura que será el primer puerto ecoamigable del país, el más profundo y moderno de Latinoamérica. Tiene una subestación de energía propia para no afectar el suministro de Chancay y Guaral. También tenemos nuestra propia planta de tratamiento de aguas residuales y nuestra planta desanalizadora, con una premisa, ¿no? No va a afectar a la ciudad. Este óvalo que estamos apreciando va a estar conectado con la Panamericana Norte, forma parte del complejo de ingreso al puerto de Chancay, en la zona este. Va a tener conexión con esta vía que estamos apreciando, estrictamente para trailers que van a traer o llevar contenedores, hasta ingresar al túnel que estamos apreciando, de una extensión de un kilómetro con 800 metros. Porque por el túnel vas a conectar. Ya esto ya es zona operativa, zona portuaria. El túnel es parte de la zona portuaria. El túnel es un túnel de 14 metros de largo, de ancho, 8 metros de alto, de 3 niveles, 3 carriles y un 4 carril para una faja, ¿no? Manejo de graneles, principalmente alimentos de pollo, granos, etcétera. Costco Shipping Group de China, la mayor empresa de transporte integrado con 1.300 naves y presencia en 37 puertos del mundo, tiene el 60% de acciones del proyecto y el 40% le pertenece a la minera peruana Volcan. El interés de toda Asia y Sudamérica radica en que este puerto reducirá al máximo el tiempo de viaje y, por ende, todos los costos. Estás yendo a un mercado que es el mercado asiático, que hoy día no tienes la capacidad de poder llegar eficientemente porque te toma mínimo 35 días. Hoy día te va a tomar 10, 12 días menos. Se espera que Chancay se convierta en un concentrador de carga de otros países y el gran reto será traer toda la carga de Brasil, la potencia exportadora de Sudamérica. Brasil hoy día se demora cerca de 55 días porque Brasil va o por el canal de Panamá o por el Cabo de Hornos o por el Mediterráneo. Y aparte, muchos de los estados grandes productores de agroindustria están pegados a la frontera con Perú. Entonces, imagínate el flete interno que tienen que hacer estos estados para salir al Atlántico y recién salir al Asia. Por eso les toma cerca de 55 días. La carretera interoceánica será clave. Por aquí la carga de Brasil llegaría a la costa de Perú en dos días. Sumado el trayecto en buque, Chancay, Asia, todo el viaje duraría menos de 30 días. Y de existir una red ferroviaria Perú-Brasil, se optimizaría los tiempos y un mayor volumen de envíos. Acá se van a manejar todo el patio de contenedores que son cerca de 80 hectáreas, todo automatizado, vehículos no tripulados, grúas automáticas. Con dos amarraderos para contenedores y dos multipropósitos, se movilizaría al año hasta un millón de TEUS y seis millones de toneladas de carga en general. Para ello, se tiene un área de operaciones de muelle de 730 mil metros cuadrados y 270 mil metros cuadrados de área de ingreso al puerto. Uno de los mayores retos de ingeniería fue desmontar un cerro y utilizar el material para hacer este rompeolas de 2.7 kilómetros de extensión, el más grande del país. Nosotros estamos hoy día cerca del 70%, ¿no? Estimamos terminarlo a mediados de noviembre, coincidentemente con la inauguración de la PEC. Existe gran expectativa en Chancay y no solo porque el presidente de China podría llegar para la inauguración en noviembre, El alcalde de Chancay, Juan Álvarez, precisa que los empleos generados han reactivado los comercios y el valor de los predios se ha multiplicado. Estamos hablando dos, tres años atrás, quizás un predio de decímetros cuadrados te podía costar 20 mil, 30 mil dólares o iría fácilmente superar los 100 mil dólares. Hay mucha gente que ha vendido terrenos por encima del millón de dólares. Si bien la obra ha despertado optimismo, asegura que aún hay mucho por hacer. Costco Shipping habría destinado 24 millones de dólares en compromisos sociales, pero aún falta curar al 100% el daño en algunas casas a causa de las obras y garantizar que las playas no se quedarán sin arena, como ya pronostican algunos ambientalistas. Mientras que el Estado debe dotar de agua potable y el tratamiento de las aguas residuales de Chancay, como también una red ferroviaria y arterias alternas, para evitar el colapso de la vía panamericana en un futuro cercano. Muy bien, estábamos viendo parte de este informe realizado por nuestro equipo periodístico sobre este ambicioso megaproyecto de Chancay, cuya primera etapa estaría siendo inaugurada para noviembre de este año. Y justamente, aprovechando también, seguramente lo habrán notado, que ya salió el Astro Rey, queremos aprovechar y... Llegamos a 33 grados. 33 grados, sí. Vamos a consultarle al alcalde. Estamos preparados, nuestras carreteras están preparadas para poder soportar la gran cantidad de contenedores que se vienen. De vehículos, unidades... También, ¿no? De gran tamaño, además. Así es, estamos hablando de un millón de contenedores anuales. ¿Hay proyectos viales que vayan a la par de un megaproyecto tan importante? Claro, mire, este es un tema muy importante que no es un tema de hablarlo ahora, sino es un tema que viene de hace muchos años, ¿no? El tema del proyecto del megapuerto ya se sabía que iba a llegar y ahora se está ejecutando y ya se va a inaugurar en su primera etapa en noviembre de este año. Sin embargo, recién se están haciendo las intervenciones por parte del gobierno central. Usted sabe que este megapuerto va a generar un impacto tremendo en cuanto al crecimiento, en cuanto a diferentes sectores. Claro. Sin embargo, considero que no estamos... El demográfico, sobre todo, ¿no? Exacto, un crecimiento demográfico y no estamos preparados. Tanto es así que hay muchas intervenciones a nivel de las vías. Ahora hemos firmado un convenio interinstitucional con el Ministerio de Vivienda para elaborar el Plan de Acondicionamiento Territorial Provincial, para elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, tanto de Guaral, Chancay o Cayama, porque son las áreas de influencia directa, ¿no? No solamente de Chancay, porque Chancay es un distrito de Guaral, pero Cayama y el distrito de Guaral son vecinos y ya no nos separa nada prácticamente. Entonces han tenido que ellos proyectarse e intervenir en estos tres distritos. Sin bien cierto, van a intervenir, por ejemplo, la Panamericana Norte, que es la principal vía de acceso hacia el megapuerto, pero considero yo que no han tomado en consideración las vías que vienen de la Sierra Central. Hay una carretera que va de Guaral hasta Cerro de Pasco, ¿no? Por el lado de Ucayama hay una carretera que va hasta Canta, sale a Trapiche y Trapiche hace a Canta. Entonces no han considerado estas vías y como ustedes dicen, toda esa carga de transporte va a generar un caos. No tenemos vías de accesibilidad. ¿Y estamos hablando de una inversión de cuánto más o menos que necesitan esas carreteras? Estamos hablando de una inversión de cuánto es que necesitan esas carreteras. Mire, exactamente, no podría darle detalles, pero existe un proyecto de inversión de una carretera de Guaral, perdón, del distrito de Acos, que es un distrito que pertenece a la provincia de Guaral, hasta Guayay, que es una provincia de Cerro de Pasco, ¿no? Pero ese proyecto viene desde hace muchos años y no lo terminan. Y ojo, que esta carretera fue declarada vía nacional hace poco mediante un proyecto de ley y fue aprobada en el Congreso de la República, ¿no? Esta carretera que va Chancay, Guaral, Acos, hasta Guayay y se va hasta Junín, se va hasta Ucayal y Huánuco. Entonces no se está interviniendo en ello. Igual la carretera se acanta. Entonces creo yo que el gobierno debería intervenir en estos tres distritos que son el área de influencia directa. Bien, alcalde. Bueno, muchas gracias por contarnos un poco sobre la problemática de Guaral, sobre posibles soluciones también. Queremos que se quede todavía porque hay un informe que tiene que ver justamente con las bondades de Guaral. Es un sitio arqueológico Rupa, conocido como el Machu Picchu limeño y la mejor temporada dicen que es en el mes de mayo donde uno puede ver con claridad todo este espacio además protegido. Así que vamos a ver el siguiente informe. Así es, vamos a verlo. Pesa $3,500.